¿Me invitáis, boy? SB2, AB2... Me cago, eh... ¿Dónde vienes, Raptor? Nope. Yo me voy a intentar despedir del BuFighter y me piro a la Gold Record. Listo. ¿Tienes una solicitud en el clan, chaval? No. ¿Tengo una solicitud? ¿Yo? 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 Eh, ¿quién es el jefe del clan ahora? Pues supongo que el único que se mete y que por alguna razón está subido soy yo, así que ahora lo viro. Por cierto, ¿no lo tenía mate instalado? ¿No puede quitarme los permisos a mí y poner a otro? No. Ah, creo que lo borro. Joder. Venga, venga, puntos para el Leopold. You see, Ivan. ¡No! Es que tengo la miedo de la tropa, que no saco este tipo. Ponemos regeneración. Es que te hay que sacar un T. Pues va a sacar del T. Y me va a sacar el T. O, G, D, Rift2, y... O, G, D. Rift2, y... Bagua, H, O, G, D. D. ...t, vas a sacar el T. Bueno, ya era chévere todo. ¡Ah! ¿Vamos a parar encima? Sí. Parece que estamos en nuestra opción. Bueno, ahí he caminado. Pa' la veena. Puede ser listo. Lo voy a primera vez. Tú no llegas a tu base solo porque no me sale a mí de la punta el nardo. ¿Por qué? Porque eres ruso. Y punto. Mierda, anda más, eh. No me empujes. No joder, la primera en la frente. Está mal. En la callecuela del medio. Hay tres cosas en la del medio, justo. Joder, la primera en la frente, chaval. Y mira que la he visto. La verge. Hola, soy un burrito fighter y me he cargado a tres rusos. Ya está. Ya estaría. Madre mía, empezamos fuerte ya con el día. Perdón, cuatro rusos. Y solo me quería despedir de él. Cómo me gusta este bicho a veces. Lo siento, P40. Culpa tuya. No te dispara. Cuidado que te ramea, seguro. Le pasao. Sube, sube, cuidado. Ya te ha pasado. Abajo a la izquierda le tienes. Muy buena. Ya estoy ya. Me ha dado. Tengo que ir a base a reparar que me ha dejado guapo. A ver dónde está John. Aquí está. ¿Dónde está mi aerodromo? Hostia, ¿qué hace ahí mi aerodromo?